que al parecer al señor Mauricio se le propinaron varios golpes antes de lesionarlo con esa arma blanca en su abdomen, si esa situación está relacionada precisamente con el hallazgo de ese escrito. ¿A qué me refiero? Y le pido por favor me corrija si estoy entendiendo mal. Quiere decir ello entonces que al parecer o presuntamente se le conminó o se le obligó al señor Mauricio para escribir esa carta a través de esos varios golpes que al parecer se le se infligieron en su humanidad y posterior a ello fue que se le lesionó con el cuchillo. Quisiera aclarar ese aspecto. ¿Por qué? Porque me llama la atención pues lo que manifestó el señor fiscal en punto de que la letra al parecer sí se determinó era del oxiso. Ello como primera medida doctor si quiere de una vez me va contestando y ya luego le hago la solicitud de las siguientes aclaraciones. Sí su señoría para aclarar tal situación efectivamente los trazos como indica el resultado de grafología INML en su conclusión al cerco tejado. Esa carta dejada por el señor Mauricio Leal Hernández confluyen dos aspectos a tratar honorable señora jueza. Primero se indica lo siguiente los caracteres alfabéticos sobrealzados son irregulares. y falta de orden especial. cambios en la presión dejando trazos incoloros y otros son más intensos que los. Y otros son con mayor más intensos y con mayor descarga de tinta. Su señoría si observamos cómo quedó el cuerpo del señor Mauricio Leal Hernández. Previo a las heridas se observa honorable señora jueza un sinnúmero de heridas o mejor un sinnúmero de lesiones tanto en los brazos como en la nariz y adicionalmente a ello honorable señora jueza una serie perdón el término de puntadas antes de propinarle las heridas que causaron dicho deceso. Señoría esa es la aclaración que deja el delegado fiscal. Ya su señoría si usted lo quiere para una mayor comprensión le proyecto en la pantalla cómo quedó el cuerpo del señor Mauricio Leal Hernández para que usted pueda establecer las heridas que tiene y las lesiones que fueron causadas previo a suscribir dicho manuscrito honorable señora jueza. Tiene el manuscrito. Tiene el manuscrito.